Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125, la historia de Chile y Japón, un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 5. La consolidación del intercambio económico y la fuerza de la naturaleza. Luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, Chile y Japón dieron inicio a una nueva etapa en sus relaciones. Ello porque lograron profundizar su intercambio comercial al desgrabar el 90% de los bienes, incorporando productos nuevos a la canasta exportadora, con un acceso privilegiado para nuestros envíos. Aunque sin incluir productos agrícolas como el arroz, debido a que aún era una industria sensible y protegida para Japón. Al paso de los primeros años de intercambio, si bien las cifras fueron al alza, la crisis internacional de 2009 mermó en gran parte tanto a las importaciones como exportaciones, generándose una contracción que llevó al intercambio a los niveles previos del acuerdo. A pesar de ello, en 2010 quedó en evidencia la recuperación, luego que las exportaciones crecieran un 69%, influenciado particularmente por el producto estrella nacional, el cobre. De todos modos, el acuerdo le abrió la puerta no solo a los minerales, sino a un sinnúmero de productos no cobre, los que encontraron en Japón un mercado maduro y de alto ingreso. Antes del acuerdo, estos bienes representaban un 38% de los envíos, los que pasaron a un 45% luego de su entrada en vigencia. El auge comercial entre ambas economías se vio reflejado también en las inversiones, donde los japoneses lograron posicionarse como el mayor inversor extranjero en nuestro país. Entre los años 2010 y 2012 se ubicó en el primer lugar del ranking, superando a otros países como Canadá, Estados Unidos o España, que históricamente han dominado la escena internacional de inversiones en nuestro país. Si bien el grueso de esos capitales fueron atraídos por la minería, de a poco se abrieron paso a inversiones en otros ámbitos, como infraestructura, energía y agroindustria. Como reflejo de esta nueva etapa de las relaciones, en septiembre de 2014 se iniciaron las negociaciones para profundizar el acuerdo de asociación estratégica, con el fin de mejorar el acceso de ciertos productos e incluir nuevos capítulos no contemplados en torno a medidas fitosanitarias y productos agrícolas. Si bien durante el 2015 continuó el proceso, éste no finalizó. El Acuerdo Transpacífico, TPP, era la herramienta que buscaba solucionar este objetivo. De igual manera, en enero de 2016 se firmó un acuerdo para evitar la doble tributación, prevenir la evasión y elusión tributaria, que busca incentivar las inversiones japonesas en Chile y la internacionalización de las empresas chilenas en Japón. La relación de nuestros países avanzaba hacia una vinculación cada vez más horizontal, donde nuestras economías se complementaban al igual que nuestras inversiones. Ser socio estratégico de Japón en América Latina es el desafío que en parte ya es realidad gracias a una fructífera relación comercial y política. El terremoto de 2010 en Chile y el de 2011 en Japón fueron desastres naturales que pusieron en evidencia la solidaridad entre ambos pueblos. La respuesta oportuna y sincera de cooperación fue muy valorada tanto por Chile como Japón, dos naciones que han sabido sortear con tenacidad todo el proceso de reconstrucción de su sociedad e infraestructura. Cada uno de estos gestos ha ayudado a sumar un nuevo eslabón en la cadena de compañerismo que se ha gestado en esta fraterna relación de entendimiento y complementariedad, donde la constante presencia de nuestros líderes en ambos territorios ha permitido visibilizar las buenas relaciones. De hecho, en la visita del primer ministro Chinso Abe a Chile se estableció el proyecto Kizuna, o Programa de Capacitación de Recursos Humanos para Latinoamérica y el Caribe, en reducción de riesgos de desastres, el que más tarde, en marzo de 2015, sería firmado por ambos países durante la Conferencia Mundial sobre Desastres Naturales, convocada por Naciones Unidas en la ciudad de Sendai. 125. La historia de la relación de Chile y Japón es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Hacia Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, la historia de la relación de Chile y Japón.